Con los primeros puestos del campeonato del Rojo Vivo, con un pelotón de punta que mixa a figuras consagradas y a jóvenes talentos y con varias fechas con definiciones ajustadas, el Petrobras Rally de Carapegua tendrá otro elemento que agregar a su ecuación, y es que esta fecha marcará la vuelta luego de 221 días de Gustavo Saba, quien luego de su ausencia estará de vuelta y con ganas de pelear la ya competitiva punta que hay en cada carrera. Saba estará como siempre a los mandos de su Volkswagen Polo GTI R5 y navegado por el argentino Fernando Musano. El piloto de la marca alemana saldrá en Carapegua a medirse con un grupo de pilotos que se han repartido las victorias desde su ausencia, y es que aquel trío de oro compuesto por Diego Domínguez, Alejandro Valanti y el propio Gustavo Saba tiene actualmente a nuevos invitados, como es el caso de los jóvenes pilotos Pau y Míguez Alívar, Diego Domínguez Bejarano y además a los experimentados Didier Arias y Augusto Vestar, este último líder del campeonato. Gustavo Saba estuvo probando su máquina a lo largo del fin de semana con el objetivo de entrar en ritmo desde el primer tramo de carrera. Recordemos que Saba es actualmente el piloto con mayor número de triunfos en el Petrobras de Rally, con 33 éxitos en sus espaldas, tres de ellos en el Petrobras Rally de Carapegua. Además, Saba suma cuatro victorias con el Polo GTI R5, siendo su último triunfo el Rally Carmen del Paraná en su primera edición, allá a inicios de diciembre del 2020. No cabe duda que el retorno de Saba agrega a un candidato más al pelotón de punta en una clase mayor que está viviendo un momento fantástico en cada carrera.